Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que anden bien y bueno, estamos con un nuevo video para el canal con Jóvenes Promesas para equipos baratos la más cara vale 900.000 por eso puse menos de un millón, gente y bueno, estoy siendo bastante en modo carrera subí modo carrera con el Sevilla subí top 10 jugadores que terminan contrato en la primera temporada Jóvenes Promesas de la Liga Sudamericana les voy a dejar todo en la descripción para que vayan y lo vean si quieren verlo y bueno, ahora estamos con este video tenía ganas de traérselo porque siempre el de Jóvenes Promesas lo hace casi todo el mundo ya hay muchísimos en Youtube y bueno, quise traer algo diferente que no hayan hecho mucha gente no sé si lo habrá hecho, pero bueno están ordenados del que tiene más potencial al que tiene menos potencial son 7 jugadores si quieren una segunda parte y capaz que máximo 2 millones la gustaría que dejen un like y me pongan los comentarios, ¿no? y bueno, ahora sigamos con el primero que es Marcus Edwards aunque tenga una media de 58 porque este ya para un equipo bastante malo de tercera división inglesa o hasta cuarta capaz pero bueno, vale 325.000 dólares y tiene un potencial de 84 así que también está muy bien tiene una media obviamente al principio va a ser un desastre aunque tiene un buen balance una buena agilidad pero bueno, ya mientras que pase el tiempo y con los entrenamientos puede llegar a más todavía así que un buen jugador luego tenemos a Ryan Lechon 18 años, medio centro media 64 entonces ya tiene más media jugó en el Everton este jugador ahora está jugando en el Oxford United creo que está en tercera división así que no será muy complicado de comprarlo 900.000 dólares con un potencial de 82 está muy bien también este jugador en el tercero tenemos del Manchester City Will Pachin con 60 de media y un potencial de 82 400.000 dólares no es caro tampoco luego tenemos ahora Jim Díaz el español del Manchester City media 64 potencial 82 900.000 dólares es de los más caros este cuando un sueldo tiene un sueldo bastante superior porque juega en el City tiene 16.500 estoy capaz que no podrán comprarlo en un cuadro de tercera división pero por un cuadro de segunda diría bien tiene buena aceleración buen jugador y si no lo pueden comprar a préstamo y ya está luego tenemos a un ruso Isata Jumetov disculpen si lo pronuncio mal pero bueno yo que sé cómo se pronuncia 64 de media y buen deseo de 81 y vale 925.000 dólares un jugador muy prometedor que para mí puede llegar hasta más de 81 muy bien la verdad luego tenemos Aleix García otro español del Manchester City 73 de media y un potencial de 81 y un valor de 750.000 dólares un jugador muy bueno también no tanto como los anteriores pero va bien y por último tenemos un francés del Paris de Germain Lorenzo Cagliari media 63 potencial 81 650.000 dólares y bueno gente este es el video de hoy si quieren más videos ponganme en los comentarios y ponganme de qué tipo de video de Moca Real les gustaría que traiga y bueno si les gustó el video suscríbanse en dejar su like y nos vemos en la próxima bye bye